A los compañeros y compatriotas de UPEC Adherentes del oficialismo en Venezuela marchan por las calles del centro de Caracas en apoyo al presidente Nicolás Maduro, antes de la manifestación opositora prevista para el 1 de septiembre. En un acto en la Plaza Caracas de la capital venezolana, los dirigentes del chavismo denuncian que los medios de comunicación ocultan una conspiración de la derecha para acabar con el gobierno bolivariano. ¡A luchar por el socialismo! Nos están dando un golpe de Estado aquí en Venezuela y no dicen nada del golpe de Estado. Para ello lo democrático es que Nicolás Maduro renuncie y les entregue la presidencia. Lo democrático es que Nicolás Maduro se deje tumbar. En el acto el presidente Maduro asegura que no permitirá violencia durante o después de la manifestación opositora del próximo 1 de septiembre. La oposición exige que se fije una fecha para el referéndum revocatorio que planean llevar adelante para adelantar la salida del presidente Maduro. Sin embargo, el gobierno asegura que los plazos legales no permiten que la consulta se realice en este 2016. Con información de la Oficina en Caracas, Venezuela, Noticias Xinhua.